Bien, estamos de regreso en las noticias para hablar de lo que tradicionalmente ocurre en esta fecha con los chicheros de Curacabi que normalmente sacan cuentas alegres. El problema es que ahora están sumidos en la incertidumbre de lo que va a ocurrir precisamente por la pandemia. En abril debieron suspender la fiesta de la chicha y ahora tampoco van a poder vender su producto, por lo menos en la comuna, mire. Si hablamos de la comuna de Curacabi es inevitable evocar su chicha, un sello que ha dado fama a la zona a lo largo de Chile por años. Situado entre Santiago y Valparaíso siempre tuvo flujo de visitantes. Ya antiguamente la locomoción no era tan rápida como ahora y hacía que Curacabi fuera un lugar de detención. Entonces se bajaban, compran dulce chileno, chichita, era como el comercio más criollo en aquellos años. Sin embargo, para los chicheros el legado ha sido difícil de mantener. Las generaciones que la producían han ido muriendo y pocos son los que continúan con la tradición. Aún así hacen malabares para que esta bebida tan diciochera no desaparezca. Esfuerzos que se ven dificultados por la pandemia. En abril nosotros tenemos la fiesta de la chicha aquí en Curacabi, que eso nos ayuda a todos los chicheros a poder vender nuestros productos y poder vivir los meses que quedan hasta septiembre donde podemos otra vez terminar con la chicha. Solo dos fechas claves tiene esta bebida típica del campo chileno elaborada en base a uva. Abril y septiembre son los meses donde ellos literalmente hacen el año completo. Este año se suspendió. No tuvimos fiesta de la chicha, así que a todos nos ha ido mal. El golpe ha sido duro. Fiestas Patrias es la única carta que les queda. Sin embargo, este 2020 no la podrán vender en la plaza como todos los años. Curacabi está en fase 2 y los chicheros dicen sentirse abandonados y poco apoyados. Hasta el escudo de armas dice Curacabi, tierra de la chicha, los dulces chilenos y el aire puro. Entonces, nosotros no queremos que los regalen las cultiones, pero que los den un poquito, un espaldarazo. En 2017 la chicha obtuvo la denominación de origen. El proceso sin duda tiene la dedicación de estos hombres, que tras cosechar la uva en marzo y abril... Se empieza a vaciar aquí, se vacían de a dos cajas y empiezo a refregar. A refregar con las manos, empieza a caer el hoyejo, el escobajo lo dejo aquí a un lado, que es la rama del racimo de uva. Luego, en estas ollas de cobre se cuece por cinco horas sobre la línea. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Oiga, ¿a cómo dices el litro de chicha? A 3.000. A 3.000. Sí. Segundo, reconoces de los pocos afortunados, porque su casa donde produce el brebaje, con salas de venta incluida, queda en un sector céntrico. A mí hace dos semanas atrás se me reactivó este tema con el tema de que mucha gente se está proyectando en otros negocios, entonces vendí bastantes chichas hace dos semanas atrás por mayor. Me ayudó bastante. Pensé que me iba a quedar con todas las chichas, pero no. Estoy trabajando hace 14 años. ¿14 años? Sí, porque en tradición yo hago a mí que llevo a cargo de las chichas. Y este es mi abuelo. Y bueno, él aprendió en el papá y yo aprendí en el papá. Juan es la tercera generación de su familia que con orgullo mantiene esta tradición. Al igual que la mayoría de los chicheros viven entre los cerros, para ellos las opciones de vender son limitadas. Pasamos este invierno así, con hartas penurias, ¿para qué le voy a decir? Las cosas hay que decirlas por su nombre. Y complicado, complicado. Pero siempre con el pecho adelante. Producto de la sequía, durante los últimos años cada vez se ha hecho más difícil obtener la materia prima. Y ahora, por el coronavirus, ni siquiera podían salir a buscarla a otros lugares. Juan decidió hacer menos chicha. Hemos pasado como 4.000 litros, somos chicos, artesanos. Y ahora dicen por mitad. Más no se puede. Bueno, para consolarlo, yo lo voy a convidar ahí a Curacabí. Vamos a parar un ratito. Hay una chicha de una calda leve. No me digas. Chicha de Curacabí. Cada 18 de septiembre suena con fuerza esta cueca que ya es más bien un himno. Dicho tanto es el honor al bebestible que en la parada militar el presidente cada año toma un cacho de chicha para brindar por las glorias del ejército. A los chicheros les surge una solución. Lo que se ofreció fue una venta virtual y en la conversa surgió el poder vender los días hábiles de la semana del 18. Estamos en este momento justamente definiendo los protocolos sanitarios para asegurarnos de que esto permita compatibilizar por una parte que ellos puedan vender, pero también de que esto no signifique un riesgo de contagio. Los chicheros ya ofrecieron un lugar al aire libre para continuar con su venta. Ahora esperan la respuesta para poder salir adelante. El triunfo del 2019 de la fiesta de la chicha, la última fiesta de la chicha que hice, como el 2020 no hubo, sigo siendo campeón. Sigo siendo campeón. Sigo siendo campeón. Sigo siendo campeón, así que... A pesar de lo difícil de este 2020, dicen no sentirse derrotados, aseguran que sus antepasados también pasaron por varias crisis. Por lo tanto, piensan seguir luchando para que la chicha siga vigente en nuestras raíces.